Hola, bienvenidos de nuevo. Qué bueno encontrarlos acá. Miren, hoy de verdad no sabía qué ponerme. No sabía si ponerme esta, o esta otra, o esta. De verdad, fue difícil escoger. Porque esta es más cómoda, pero siento que esta es más bonita y esta es más interesante. No sé. Igual a uno a veces se le hace súper difícil escoger entre tantas opciones. Imagínense a Rionce. Los diseñadores, los colores. Bueno, vamos a ver qué sucede en este capítulo. Creo que hoy Rionce va a tener que escoger la ropa para su próximo concierto. Veamos qué pasa. Oh, no, KK. I don't know what to do. I need to find the best outfit for the concert. Yes, I know. Don't worry. I know. I don't know. I'm going to find the rest pirate ship. We don't know. So, remember, what I still like to do? I don't know.